Una de las cosas que más caracterizan a Spider-Man son sus increíbles y resistentes telarañas, capaces de llevarlo de un lugar a otro a grandes velocidades. Pero no solo eso, ya que gracias a la telaraña, Spidey ha logrado hacer grandes hazañas como salvar personas, detener derrumbes de edificios, vencer a diferentes villanos, entre muchas otras cosas más. ¿Pero sabías tú que Spider-Man posee una gran variedad de tipos de telarañas? Desde redes de hielo hasta telarañas capaces de prenderse en fuego. Y el día de hoy vamos a estar conociendo algunas de ellas. Antes de convertirse en telaraña, esta es un fluido que se encuentra almacenado en cartuchos. Su estado natural es sólido hasta que se le aplica una fuerza constante convirtiéndola en líquido. La fórmula de esta sustancia es totalmente desconocida y solo Peter Parker la conoce. Al entrar en contacto con el aire se vuelve sólida y al cabo de dos horas la telaraña suele comenzar a evaporarse. Sin embargo, durante los eventos de Superiores Spider-Man, Otto mejoró la duración de las redes de dos horas a un tiempo indefinido. ¿Pero cuáles son las distintas telarañas de Spider-Man? Comencemos por algo frío. Y es que Spider-Man tiene una telaraña de hielo, creada específicamente para combatir a la antorcha humana. Esta red fue capaz de retenerlo temporalmente hasta que se concentró en aumentar su temperatura a niveles superiores. Su telaraña estándar fue capaz de lograr la misma hazaña, aunque de una manera menos llamativa. Presumiblemente es por lo que rara vez utiliza esta variante. Telaraña ácida Después de haber tenido algunos encuentros con el hombre de arena, Peter inventó una telaraña especial mezclada con ácido, que podría disolver los gránulos individuales del cuerpo de Flint Marco. Este método resultó exitoso en incapacitarlo, pero no en matarlo, ya que Peter declaró que no estaba seguro si algo realmente podría asesinar a Flint Marco. Telaraña Taser Este tipo de redes genera una corriente bioeléctrica dentro de su sustancia semilíquida. Spider-Man puede usarla para aturdir temporalmente a sus oponentes. Telaraña de impacto Creada por el clon más popular de Spider-Man, Ben Reilly, estas son redes que al impactar con el objetivo suelen enredarse bastante bien generando una especie de golpe directo, al estilo de un puñetazo. Telaraña cubierta de plomo Una variación de la fórmula original de Spider-Man con propiedades similares al plomo, la cual ayudaría a Peter a contener materiales radiactivos de forma más segura. Telaraña Sónica Creada por Superior Spider-Man, esta variación es más que nada para combatir simbiontes, y en caso de ser necesario, exterminarlos. Esta telaraña libera una frecuencia sónica que le da una gran ventaja para herir a seres susceptibles al sonido. Telaraña de fuego Otra de las variaciones creadas por Otto en su faceta de Superior Spider-Man. Cuando el trepamuros dispara su lanzarredes expulsa un disolvente químico altamente combustible, el cual estalla en llamas al entrar en contacto con el objetivo deseado, generando una gran ráfaga de fuego. Telaraña Eléctrica Estas telarañas están compuestas del metal zeta microenrollado. Spider-Man cubre a sus oponentes con ella para darles una fuerte descarga eléctrica, una variación que se ha visto dentro de series y rara vez dentro de los cómics. Red de cemento de secado rápido Spider-Man logró crear una especie de red que puede emular las propiedades del cemento de secado rápido. Estas redes son muy útiles para detener el derrumbe de grandes edificios, aunque solo sea por un tiempo limitado. Red de espuma expandible Capaces de convertirse en una enorme espuma son las indicadas para amortiguar fuertes impactos, como un accidente automovilístico, apagar el fuego o porque no salvar a alguien de una caída. Como puedes ver, Spider-Man no se limita con el uso de sus telarañas, por lo cual ha creado variaciones que pueden ayudarle con sus misiones como superhéroe. Pero estas no son todas las variaciones que existen o al menos no hasta ahora, ya que es muy probable que con el pasar del tiempo el trepamuros no sorprenda con algunas otras más. Pero cuéntame, ¿cuál crees tú que de todas estas variantes sea la más útil para un combate?